Música 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 También la presencia del Presidente Municipal, el Maestro de Ciencias, Cipriano Chárez Está con nosotros también el Secretario Municipal, Cuauhtemoc Ruiz Saludamos también a Celina, la Reina de Ixmiquilpan 2013 Cedo la palabra para el Padre Ricardo Flores, quien dará el mensaje de clausura de este programa Adelante Gracias a nuestro conductor de este programa, gracias a todos por su presencia Quiero manifestar mi gratitud al Señor Presidente Municipal Por todo el apoyo que nos ha brindado para el desarrollo de estas fiestas en torno del Señor de Calpan Especialmente por el apoyo que nos brinda al presentar ahora la quema de este castillo Gracias también a la Reina de nuestras fiestas, a Celina que también nos acompaña Le cedo el micrófono al Señor Presidente para que nos dé el momento de poder disfrutar este hermoso castillo que nos han brindado la Presidencia Municipal Vamos a darles un fuerte aplauso al Párroco, al Padre Ricardo Muy buenas noches Señoras y señores de las diferentes comunidades del municipio de Ixmiquilpan Y del Valle del Mezquital Y bueno, por supuesto, en esta noche deseamos que disfruten la quema del castillo Que se ha preparado de una manera tan especial Muchas gracias a todos por su asistencia Que Dios los bendiga Gracias a todos por su asistencia 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 Gracias a todos por su asistencia